Buenos días Puerto Rico, buenos días mundo Yo dije que yo iba a empezar pero no dije con quién Yo creía que estaba para ti Buenos días, buenos días Buenos días, estamos comiendo a Gabriela la chef en todas las bases Está haciendo ahora café Aquí se hace de todo ¿Te dieron gracias a Dios en el día de hoy? Importante, eso no se me puede olvidar Yo les voy a presentar algo nuevo que está rondando por ahora por el café Y si usted viene, aproveche y comprese uno y endulcese la vida No es mal sentido, en todo buen sentido de la palabra Tenemos quesitos y tenemos horneando en este preciso momento Así que, ¿cómo es que están? Bueno, tú no lo has probado Sí, yo estuve libre y lo pido a probar Ah, es verdad, es verdad, es verdad Así que, esa es la que hay por la parte del café Yo estoy re en Morusa Ya no me mire, yo siempre me miro Yo siempre me miro antes de empezar el video Pero hoy no lo hice Así que, hoy todo ha sido imprevisto Así que, vamos a ver qué es la que hay en la lechonera Tenemos a Jonathan bajando a las cervezas de Ocean Lab que acaban de llegar Así que, si te gustan las cervezas de Ocean Lab Echa para acá, que aquí tenemos Están solos Si yo, yo las atiendo tan pronto Terminen rápidamente el video Es más, debería de Vamos a parar el video Vamos a atender a la gente Y volvemos a la programación regular Así que, ya se les sirvió Regresé al café porque se me iban a quemar los quesitos Ahora estoy de camino Nuevamente Ya todos están servidos, ¿verdad? Mira, mira Ya a mí le están así Cobrando Buenos días Buenos días Ahora sí hay gente Ahora sí hay gente Les voy a presentar ahora sí el menú Aquí tenemos Hielito Hielito La ensaladita Hielito Tenemos Malanga Tenemos Ñame Tenemos pasteles Tenemos los amarillitos Tenemos los gubis por aquí En Bustet Ya mismo viene la batata Y los guinellitos de Fulgencio Yuca Tenemos coladas cinturas de caldito Tenemos la mochilla que enchura y que envicia La longanizada de pollo Colcilla blanca Ya estoy fatigada Gracias Pepe el pollo Esta la señora se llevó Y el muchacho se llevó Así que ese hueco que está ahí Están dentro de los servicios de aquellos dos La ternerita La ternerita Ay Yo pensé que eso era Cadera quizás Pero nada Hoy no me va bien Hoy paré el video Y Seguimos Arrocito con gandules Habichuelas Habichuelas Él tiene una librita y tres cuartas de vianda Y el arroz Arrocito blanco Pabito Tenemos el personal en el secundario Este está bien largo Déjame Ahora se ve mejorcito Guap 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 Lo que queda es una costilla El otro animal Y los pollitos más caros del mundo Yo iba a grabar el personaje principal Pero se fue Esa es la que hay Lechontugow.com es la que hay Dale Dile tú lo otro Tu boca lista Al jefe que le hagan un trofeo Ah exacto Prieto estaba jugando golf Así que le dijimos que Bueno Yamil le dijo que tenía que traerle un trofeo Él dijo que se la iba a robar Mira, 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 mira Guap Así que Esa es la que hay gente El video hoy fue un desastre Pero Cosas que pasan En el barrio Pino Bye